Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invito a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en propio piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella Ella me da la vida, la amigo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un mar Vivo por ella mi vida Ven y trante más vosotros Vivo por ella mi vida Cada día la conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Félica y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo verde Yo vivo verde Yo vivo verde Música Cuando me enamoro doy toda mi vida ¿A quién se enamora de mí? Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sofrido De mal de amores Y que mi corazón no se ha curado La mia ragazza sa Que no es verdad La mia ragazza sa Que cuando, cuando me enamoro Yo do todo el bien a quien enamora de mí Y no hay nadie que pueda cambiar Que no me enamoré Que no me enamoré Que no me enamoré